Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a la buena vida 5 de la tarde tenemos una cita todos los martes y todos los viernes es un gusto que estén con nosotros y pues ya sabemos vamos a empezar este día con teatro y con gente que está en el cine porque pues afortunadamente ya hay muchas opciones y un talento que está saliendo pues bastante fuerte es de esta una de las escuelas de teatro que se llama la casa azul que a lo mejor no sé si estén muy contentos pero si salen de la casa azul este talento que está aquí y para eso y se ríen además porque los caché este paloma redondo como estás yo estoy muy bien le dije casa azul y que te puso así sería dijo como no la verdad yo trabajo en casa azul yo doy clases en casa azul y como no estar contenta si podría entrar ahí al casting no ya estoy muy grande cuál es la edad mira para la carrera creo que hay un límite de hasta los 30 años no pues ya guas o sea ya pero yo en casa azul en casa azul yo tengo un grupo que tardío es un grupo de niños a partir de 6 a 12 años desde hace ya un buen rato yo soy actriz muy orgullosamente formada en casa azul y este y al salir empecé a empecé a dar el taller para niños y luego de ahí las vueltas de la vida eh Diego Luna cuando hizo Abel se enteró que yo estaba dando ese taller y Diego es una persona con la que estaré siempre agradecida porque volteó y vio mi trabajo le gustó y me llevó a hacer su su acting coach en Abel y de ahí mi vida como actriz tomó otro otro rumbo y pues ahora en días pasados se estrenó una película hecha con niños para niños y estamos por estrenar kilómetro 31 donde también tuve la la fortuna de de trabajar con Rigoberto Castañeda y coachamos a Matías del Castillo y está por esta traemos viajando una película que se llama el Jeremías que es de un niño genio entonces ha sido como oye que tan fácil o que tan difícil ha sido esta cuestión de de darles eh pues lineamientos de dirección a a niños los niños más como como llegas a eso a ver cuéntame porque primero tú ibas con la idea de ser actriz si y que pasa y que pasa que se me abre una ventana ¿te hiciste mamá o cómo? no lo machistoso es lo machistoso es que todo uno me dice bueno Paloma es que tú con tus hijos no yo no 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 tengo hijos y pero mi todos mis mis coaches o mis alumnos han sido como grandes maestros para eso ¿no? entonces yo creo que el día que tenga hijos y algún día llego a tener ya va a estar muy entrenada o quien sabe pues por lo menos ya vas a ver qué pose poner para el cuadro ¿no? a cuadros si les tomaremos unas buenas fotos oye ¿cuánto tiempo llevas en la carrera? yo tengo de ser actriz ya profesionalmente 15 años o sea que o sea ¿cuánto lleva la escuela? Casa Azul acaba de cumplir 14 años ¿qué tal? o sea sí yo pensé que lleva menos no sí porque prácticamente fue cuando estaba este pigmenio ¿no? con pues después de creo que mirada de mujer sí mirada de mujer sí se hizo Casa Azul y la verdad es que ha sido un semillero de de mucha gente Luis Gerardo Méndez Dama Llante Quintana hay mucha gente que ha salido de de Casa Azul oye llegas a la actuación y tú dices que ahora esta cuestión de de haber estado coacheando para la película de Abel pues entonces toma un giro tu carrera sí toma un giro padrísimo porque pues los niños me regresan como a la raíz de de la actuación que es jugar y entonces ha sido pues un viaje súper súper enriquecedor porque pues te digo se me abrió una puerta porque pues yo yo paloma a mis ahora treinta y algo ¿no? treinta no podría este no podría ser el personaje de por ejemplo la película que ahorita está viajando que es el Jeremías que es un niño genio de siete años ¿no? entonces pues lo que yo hago básicamente es esta tarea del actor que un niño no lo hace pero el niño lo hace o sea es como ayudarles es como traducirles también traducirle al director terminas como como tú lo acabas de decir traduciendo eres el traductor de emociones ok y y y los llevo ¿no? o sea y es como a ver vámonos por ahí por acá y y lo más padre es como en el cuidado a mí yo siempre digo que el talento del director que le llama que me llama a mí en este caso hacer este trabajo es el cuidado que ponen en los niños en los niños en en que no se van a ver afectados por ejemplo ahora que hicimos kilómetro treinta y uno ahora hace dos años que se firmó casi sí hace dos años este pues es una película de terror es una película ¿no? yo quiero verla y está está muy padre y este niño Matías está increíble y que tanto que ahora está también en una serie King sí 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 ¿no? entonces este pues eso es el trabajo mi trabajo es eso te digo acompañar y cuidar ¿participas también en el casting o solamente o sea ya cuando está el niño elegido haga te llaman a ti? la naturaleza de todos los rodajes es distinta claro en varios he participado yo activamente en el casting no como directora de casting pero sí es muy al parejo la directora de casting me va mandando niños y vamos haciendo talleres por ejemplo hubo una película que fue riquísima a trabajar que fue la de besos de azúcar con Carlos Cuadrón hicimos un taller casi durante nueve meses casi este ¿tanto se tarda el proceso para trabajar con niños para una película? te digo que todas las películas son diferentes también el presupuesto tiene que ver supongo tiene que ver el presupuesto tiene que ver como todo el proceso de la pre y tal pero por ejemplo esa película fue increíble porque dimos talleres en muchos lugares la película se graba en Tepito nunca se dice que es en Tepito pero el director cuando me habla me dice quiero que vayas a dar un taller a Tepito entonces no conseguíamos a los niños en Tepito entonces nos fuimos a la merced pero entonces nos fuimos a Istacalco y entonces nos fuimos a muchos faros de cultura y al final que rudos además si o sea eran como zonas a veces muy vulnerables y lo más rico ¿no? o sea todo es padre en los rodajes y en las filmaciones pero lo más padre era ver como a muchos niños les fue cambiando la vida porque tomaron un taller de teatro a lo mejor no se quedaron en la película ¿no? con el protagonista pero tuvieron acceso a algo que a lo mejor no hubieran tenido posibilidad en su o ni siquiera se les hubiera ocurrido oye en el lapso que diste esos talleres precisamente ellos fueron diciéndote que estaba cambiando su vida o como lo veías a partir de que acciones digo está interesante esto que dices porque el teatro si cambia si yo digo que todo mundo y no necesariamente porque sean actores no yo creo que todo mundo debería tomar clase de actuación en algún momento de su vida porque es una manera de ir para adentro y entonces este hubo quienes si me dijeron ay vamos a extrañar mucho el taller porque sabes o sea pues porque lo que por lo que pasa dentro de un taller de teatro y hubo se confrontan las emociones aprenden una disciplina es una disciplina es compromiso y te digo es autodescubrimiento y entonces te digo si había varios que sí pero lo más bonito de ese taller bueno eran muchas cosas muy bonitas fueron los que se empezaron a dedicar y un niño que empezó como en la primera etapa en nuestros faros de cultura de repente recibí yo en mi facebook un mensaje diciéndome que por haber tomado ese taller él había decidido cambiar de área en su preparatoria ¿no? y que ahora había aplicado para la Escuela Nacional de Teatro entonces eso es como decir yo siempre le decía a Carlos Cuarón ¿no? que era mi director en esa película yo le decía de verdad van a salir los niños los mejores niños pero aparte tú ya le diste un regalote a muchos niños y al mundo y al mundo ¿no? una persona que encontró su camino está padre ¿no? no entonces todas las películas han sido grandes exponencias oye además terminaste hace poquito esta obra que se llamaba Viva la Vida en microteatro sí entonces y pues ahí estuviste de la mano pues de un director pues que se aventó la dramaturgia y resulta que también es egresado de Casa Azul ¿no? entonces estamos hablando de Santiago Centeno ¿cómo estás Santiago? muy bien muchas gracias oye pero tú saliste con así que te metiste al ruedo y sacaste ¿cómo dicen los toros? cuando sacas este las dos orejas las orejas y el rabo ¿no? oreja y rabo exacto oye te fue muy bien pero aparte si la vida sigue ¿y después qué? si la vida sigue este y pues bueno sigo haciendo teatro que espero nunca dejar de hacer teatro porque me encanta el teatro y y estoy este también por por filmar varias películas que oye tú no eres supersticioso de que no digas qué vas a hacer porque hay varias que no te dicen hasta cómo dicen hasta que estés en secuencia pues mira este si soy supersticioso en muchas cosas pues órale se le va a acabar la superstición aquí en la buena vida pero bueno ya son también o sea cuando es a lo mejor entonces no lo platico ¿no? pero cuando es cuando ya está firmado ya está firmado pues ya está ya está me gasté el anticipo no existen los anticipos no yo sé en teatro no existe ni en teatro ni en cine no ni en cuando escribes te puedo decir ni te voy a contar historias de terror pero bueno hay una muy buena paga que uno está haciendo lo que más le gusta mira lo importante sí es hacer lo que lo que te gusta pero sí también tenemos el mal hábito de comer amiga entonces y que nos gusta luego comer re bien y comemos mal mira veme a mí yo por eso ahí me estoy insumiendo la panza en el programa pero bueno este volvamos a a ¿qué traes entonces ahora? pues este después de Viva la Vida tengo una película que va a salir pronto que ya lleva este un ratote en edición que se llama Monstruosamente Solo que tuve la fortuna de coincidir con Enrique Cruz que es un director que vive en Guadalajara y y tiene un equipo de gente este hambrienta por hacer cine este con a lo mejor poca experiencia profesional en cuanto al equipo pero de verdad es de los equipos con los que uno de los equipos más fuertes más bonitos con los que he trabajado que nos han que nos han cobijado como actores muchos de los actores éramos de México y fuimos a Guadalajara estuvimos en el lago de Chapala que tienen ahí un estudio increíble de cine y este y fue una experiencia bien bonita y se ha tardado mucho la edición porque están armando hay un personaje que está hecho en 2D este que es es un poco raro pero muy bonito que es el protagonista de esta película entonces se ha tardado un poco está Erendira Ibarra en el reparto y está Andrés Montiel también y este y el próximo año ya se estrenará entonces contento por eso y tengo de hecho con Enrique Cruz este me ha invitado a sus otras 2 películas que una es un road trip que se llama Sin Mí este somos 2 actores y va a ser un road trip por todo Jalisco este con una historia bien bonita esa película es más de corte este para festivales y demás este pero está está increíble el guión y también hay otra película entre manos que se llama Por la peluca de Eva de Enrique Cruz también que es todo un sueño todo un viaje que también se va a hacer en Jalisco este y el reparto también está bien bonito ahora va a estar la hermana de Eréndira entonces este de Eréndira Ibarra y que es es una muy bonita persona y pues bueno estamos en eso este otro proyecto también de Cine por aquí que ese Cine no te lo voy a contar ok ese es el donde si hay dinero o sea es donde hay dinero entonces por eso no lo voy a contar así pasa no está bien pero que difícil de repente que los actores anden por todos lados pues sí digo que es por inquietos o porque de plano hay que vivir o sobrevivir qué pasa cómo ven ustedes cuál es la perspectiva de los actores actualmente sobre toda la gente ustedes vienen de una dimensión a Casa Azul porque si se ganó su prestigio la escuela entonces cómo hacer que ese prestigio continúe a partir del trabajo y sobre todo que ustedes se vuelvan ese ser ese actor independiente que digan es fulanito pero ya no es de ajá es una tarea de de deseo ¿no? de querer seguir haciéndolo de de ser muy proactivo de siempre buscar nuevas alternativas de que si no estoy actuando voy a escribir pero entonces o sea como no cerrarte a a ser actor porque puedes ser actor de radio o sea eres actor sí pues sí al final eres actor ¿no? entonces este ya hasta me ofrecieron un curso no pero se necesita mucha persistencia y se necesita lidiar con la frustración también y el rechazo ¿sabes? porque estamos es una carrera que continuamente vas a a un casting una prueba y te dicen no 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 y después de 10 no a lo mejor habrá un sí y no te lo tienes que tomar personal porque muchas veces no es por tu talento ni nada es porque el tipo no lo vas no estás en los ojos del director yo te voy a contar cuando yo salí de Casa Azul yo me acuerdo que salí muy muy cobijada por mis maestros y con mucho ímpetu y me habían dicho no es que eres muy buena y no basta con ser bueno y salir bien en la escuela o estar bonita o guapito no 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 es garantía pero aparte pues yo decía bueno o sea ya me dijeron que sí que sí puedo hacerlo pues me dediqué a ser porque un actor tiene que tener disciplina y paciencia creo entonces decían y sobre todo paciencia para grabar voy a hacer un casting diario voy a hacer un casting diario para que me digan que no no para entrenarme que me digan que no porque eso es a lo que todo el tiempo se está enfrentando el actor a que le digan que no y me acuerdo que la primera experiencia que tuve en cine fue con Blanca Guerra y me decía haz un casting y olvídalo haz un casting y olvídalo y entonces era como por disciplina por necedad hacer un casting diario y así y así salieron y así empecé a ser feliz pero es disciplina y tenacidad y mucha paciencia y como decía Santiago ya después cuando da este giro que me dices tú estabas involucrada en el casting de las películas estando atrás como actriz me sirvió mucho saber que sí no es ni porque sea puede ser la mejor el más talentoso de los que están pero hay otras hay otras circunstancias si hay unas cuestiones económicas o económicas o que o que resulta que el productor va a poner a su niña o simplemente que no machan los perfiles también el que va de tu mamá que ya está firmada y que tiene que ir a la película y aunque sea el mejor no depende o sea no hay que quitárselo el amor propio no al final de cuentas eres el chiste es estar y entrenarte que bueno que lo recibiste de una gran actriz Blanca Guerra bueno o sea va a estar en todos lados y que seas la mejor actriz no de México la mejor actriz que tú puedas ser el mejor actor que tú puedas ser tú no te puedo y luego de todo esto también nace lo que decías con la pregunta decir sí a todas las cosas que te invitan es sí a este proyecto de cine sí al teatro y no sabes cómo este va a suceder pero de repente todo se se conjuga y todos los tiempos machan para que puedas estar en todo porque de repente hay tiempos que tienes mucho trabajo y hay momentos en los que de repente dices híjole tengo funciones fines de semana y el resto del tiempo que hago tienes que tener mucha disciplina mucha constancia y no perderte porque es muy fácil también sobre todo el ladrillo que no se suban al ladrillo antes de porque sí pasa sí pasa sí pasa lo he visto y de hecho pasa muy seguido por aquí entonces creo que lo más lo más importante es como como no como sí hacer tu trabajo con toda esta pasión porque si no no estaríamos aquí pero nunca olvidarte que lo más importante tampoco es el ser actor es como una paradoja muy fuerte porque sí es lo más importante es por lo que vas por tu sueño y tal pero hay cosas que que no se te deben de olvidar que son vivir y en vivir está el no subirte a un ladrillo el saber que eres un eres una persona más afortunada que hace lo que le gusta eres un elemento que va a colaborar para una para una creación artística entonces cuando te manejas de esa forma yo creo que las cosas pueden fluir y puedes pasarla mejor en todo lo que haces siempre oigan pues muchas gracias que vinieron acá a la Buena Vida ahora sí que cuando se hagan más famosos o sea no se nos olviden o sea para que traigan proyectos y sobre todo que vengan aquí y que platiquen sobre este el mundo del cine esa perspectiva que ahorita acabas de presentar me parece muy interesante y pues el teatro porque tú eres bueno tú tú eres más de extracción teatral pues sí intento aprovechar todos los medios y ahora va a ser televisión también pero ¿qué estás haciendo en tele? pues una pequeña participación ahí en el Gran Hotel que es una serie ah sí claro sí 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 Paloma también va a estar entonces estamos contentos estamos contentos porque la verdad es que es una serie que a mí me encantaba con Roberto Fernández con Roberto Gómez Fernández y dirige Francisco Franco no más sí no padrísimo porque era una serie que yo la vi en Netflix la verdad y me encantó y de repente tuve ahora tengo la oportunidad de estar y estoy como encantado en el hotel reconociendo todos los espacios las escenas ya me sé lo que va a pasar entonces es algo muy curioso pero muy bonito entonces oigan pues ya me platicarán después cómo les va en el Gran Hotel por lo pronto nos quedamos aquí en La Buena Vida no se vayan regresamos porque todavía tenemos más invitados radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 deja que la imagen alcance tus oídos radio tv.mx no se vayan Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx 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 transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes 190 pues yo creo que toda mujer siempre se emociona cuando recibe una joya yo creo que es un símbolo es una cuestión de compromiso y muchas veces que va más allá de la cuestión estética entonces y los diamantes pues los diamantes son eternos es lo que mencionan que se ha dicho y que han hecho célebres una y tantas de las bodas que se han celebrado en todo el mundo y pues lo importante es encontrar un diseño que vaya acorde al estilo de la dama en cuestión entonces hay una joyería jota de joyeros que se ha especializado en hacer pues no solamente anillos de compromiso sino todo este pues prácticamente toda la joyería que se puedan imaginar y pues haciendo que la la tradición siga adelante está con nosotros Ulises dávalos quien está a cargo de la tarea de que siga la la estirpe no justamente a ver cuéntanos cuántos años cuántos años lleva ya la pues mira justamente estamos cumpliendo 75 años o sea se te ves muy joven ahí vamos ahí vamos es luego nos pasan los tips por aquello de claro que sí claro que sí con todo gusto pues justamente 75 años empezaba por mi abuelo ok tu abuelo él empezó él empezó el negocio él empezó de barrendero en colima de una platería terminó en eeuu este en una joyería y regresó a méxico a poner su joyería oye pero entonces quiere decir que ya se aplicó y se puso las pilas a trabajar así es todo lo que es la cuestión supongo que la cuestión artesanal orfebrería así es orfebrería el maestro joyero lo que se le llama hoy en día maestro joyero ok entonces mi abuelo fue maestro joyero ya de mi papá mi hermano y yo ya estudiamos la cuestión que es gemología la ciencia que se dedica a apreciar evaluar y certificar las piedras preciosas ok bueno y entonces cuál ha sido la historia en este cuál ha sido el crecimiento qué ha pasado con pues mira jd joyeros jd joyeros se dice como industrias jd si no mi abuelo nunca dijo que era por jose davalos pero que era por joyas y diamantes ah ok pero son las dos cosas son las dos cosas ya lo traía el apellido venía venía con ello ajá entonces él empieza pone un taller en el centro ahí es donde empieza él hace 75 años mi papá retoma todo esto empieza a trabajar con él a los 20 años este se salen del centro se van a insurgentes como que nos fuimos mudando conforme iba mudando la este la sociedad económica en méxico impreso el centro joyero muy importante si claro luego se fue un poco hacia el sur nos fuimos insurgentes como de moda como de moda justamente y hoy en día estamos en polanco bueno o sea sigues en moda en moda justamente persiguiendo un poco este pues donde esté a la clientela no a las marcas además me llama la atención que ustedes bueno han tenido por los diseños pues premios premio nacional de joyas para damas en el 80 desde el 83 empezaron hasta yo creo que finalista en el mundial diamond international award eso fue en el 2000 y no solo eso han estado pues en varios lugares o sea han tenido como que tienen una cartera de clientes bastante interesante así es que es lo que lo distingue el diseño de jota mira son dos cosas importantes el diseño y la calidad la calidad son cosas que no puedes jugar con ellas en la joyería te refieres a la calidad de la gema de la gema y de la mano de obra ok el corte las dos cosas el diamante como sabes pues bueno cualquier otra marca y nosotros podría tener el mismo diamante si con un certificado internacional no hecho por ninguno de nosotros pero con nosotros tienes la ventaja de que tienes un servicio personalizado o sea yo antes de venderte tu diamante tú que vas por primera vez te voy a educar primero eso está bien porque ya vemos varios neofitos incluyo a veces me barre entonces es lo padre lo compres conmigo o no vas a salir de mi oficina sabiendo comprar un diamante ok ok entonces y es un traje eso ha funcionado para que la gente pues sepa apreciar muchísimo muchísimo dos cosas el servicio personalizado y es un traje hecho a la medida ok ok tú llegas viste unas fotos este yo te empiezo a preguntar un poco de cómo es tu novia y sobre eso empezamos a diseñar tu anuncia es que esa es la cuestión verdad que el que tiene que comprarlo es el novio resulta que y si no la conoce que va a pasar ahí es donde entro yo ese es el problema ahí es donde entro yo con que haga yo tres o cuatro preguntas porque también hay que ver el presupuesto justamente a ver vamos a llegar con alguien que supone que conoce a su novia ajá entonces cuáles son las preguntas claves que le haces lo primero que le voy a preguntar es se alajea mucho se pone muchas cosas o es muy sencilla entonces me hice cualquiera de las respuestas sobre eso ya recortamos al 80% ok los diseños este la complexión la complexión del diseño si el no digo de ella ah claro por supuesto la complexión es chaparrita es delgada todo eso tiene muchísimo que ver porque hay hay modelos de anillos que en niñas con medida de tres pues se ve se ve muy tosco entonces ahí es donde entro yo a apoyarte en la compra de esto ok justamente y que tan asertivos son pues hasta el momento muy buenos hasta el momento muy buenos tenemos un índice de regreso de anillos mínimo o nulo hasta el momento no entonces no hay no hemos cerrado oye y que es lo que ahorita está como de moda o en tendencia a ver mira justo está regresando raro el oro amarillo si a mi no me encanta yo no soy fanático del oro amarillo yo lo veo como que me imagino a mis papás y a mis abuelos muy oldies muy oldies pero está de regreso está de regreso tiene una tendencia fuerte aunque lo que es oro blanco y platino pues es lo que ves en todas las joyerías del mundo si de cuentas entonces eso viene también un poquito de moda los cortes fancies los cortes fancies son los que no son redondos el corte cuadrado el corte cushion este este tipo de cosas tienes una ventaja todos son 20% más o menos 20% más menos costosos que un redondo aunque tenga mismas características y mismo peso entonces y luce muy diferente si no quieres ser igual y quieres ajustarte un presupuesto es una muy buena opción oye y en que momento compran más los anillos de compromiso lo creas o no son dos fechas raras esta navidad previo a navidad previo a navidad es la mejor fecha porque se me va la novia si no la agarro ahorita y te puedes hasta ahorrar el regalo de navidad le das anillo y regalo de golpe como te vas a quedar empeñado con el anillo lo más seguro es que si va a ser de no sé cuántas navidades así es y cumpleaños y la juntas ya de los novios y la segunda es 10 de mayo 10 de mayo yo pensaría que el 14 de febrero fíjate que el 14 de febrero como es una fecha muy gringa muy de Estados Unidos apenas empieza a deslavar a México apenas de dos años para acá empieza a ser una fecha importante para la joyería en México porque el mexicano es más de que en 14 de febrero das unas flores y unos chocolates y una cena como que no no le inviertes todavía tanto las cinco letras también así es es cierto la verdad entonces el 2 el 10 este de mayo o sea que chistoso o sea eso está como para un estudio ¿sabes por qué? psicológico porque dices oye ¿qué onda? la gente o la gente va a la joyería a comprar algo a su mamá y de una vez aprovecha de una vez aprovecha ahí entro yo bueno sí es cierto bueno igual puede ser tener un significado esta cuestión en en que la la máxima autoridad en este matriarcado en que vivimos pues es ella ¿no? entonces este pues que lo compres con la venia de mamá pues yo creo que justamente ¿y si van a comprar con mamá? mucho 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 el joven mexicano necesita mucho el apoyo de su mamá todavía y el 60 70% va con su mamá a este a comprar el anillo como ven como ven todavía vivimos en las faldas de las mamás pero está bien hombre saludo por cierto a todas las madres a todas a todas no este bueno y ¿cuál son los tiempos para poder entregar una pieza? mira al tener nosotros los talleres de alta joyería yo podría entregártelo el mismo día si fuera necesario si es que se me va la novia te va la novia o tipo película ¿no? de que se me va a estudiar al otro lado del mundo y quiero dárselo hoy o mañana quiero amarrarla porque si no lo podemos lograr me voy a regresar con ojos de chino así es así lo podemos lograr pero yo normalmente te pido para hacer tu traje hecho a la medida 15 días si claro 15 días es lo que me das a mi suficiente para y sobrado un poquito para poder hacerte traje oye en donde pueden encontrar entonces yo supongo que en la red pueden ver algunos modelos que han diseñado así es así es entonces ahorita ya ahí pusimos la bueno pusieron los contactos pero también tenemos a la página web que es www.jdjoyeros.com diagonal home ahí lo pueden ver así es una cosa nueva que estamos haciendo para llegar al nuevo mercado con todo esto de la venta en línea y mantener lo que queremos ser nosotros estamos por terminar el diseño de un software en donde tú puedas diseñar tu anillo en línea pones color pones tipos pones tipo de piedra color de de oro este medida grabado absolutamente todo entonces estamos empezando a entrar a la venta en línea con mianillo.com mianillo.com está divertido para que ustedes devuelvan diseñadores así es y además para que puedan ser además personalizado que es lo importante justamente claro que después si ven que varios tienen el mismo diseño quiere decir que si funcionó su diseño ya eran por las regalías precisamente por haber explotado su diseño justamente justamente no así es esto pero no importa el chiste es que que bueno a pesar de los tiempos digo la tradición de una joya siempre siempre esté presente y sobre todo que se aprecie el arte orfebre justamente piezas que son únicas y que sellan para siempre una cuestión algo que es relevante que mi abuelo siempre quiso pues fue y siempre motivó mucho y mi papá y nosotros lo seguimos es una empresa mexicana de puros mexicanos si este de alta calidad porque lo tenemos lo tenemos hay muy buen mexicano muy bueno febre pues avalan 75 años así es entonces pues que bueno que viniste Ulises nombre te lo agradezco muchísimo por el tiempo por el tiempo y pues y cuando cuando necesiten pues ya sabes cuando necesiten no pues el problema es primero encontrar con quien digo o sea todavía no encuentro mira han venido no sabes y todavía no encontramos pero sabes que cuando lo encuentres ya tienes esta parte lista ah no ya lo demás no pues ya yo te ayudo yo te ayudo que sea de bajar esa parte se va a rayar se va a rayar porque si le chambeo pero bueno estamos en la buena vida regresamos no se vayan porque seguimos curiosamente con tema de novias deja que la imagen alcance tus oídos radiotv.mx no se vayan Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX 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 Radio TV monthly Radio TV multiplied by the one hand Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Pues ya estamos en la buena vida Seguimos con este tema Ya hablamos de joyas Pero también está la otra parte Quién se la va a poner Y para eso una novia Y para eso tenemos a nada menos que A un invitado Que se ha especializado en Contestar todas estas cuestiones De las novia Que joya me pongo Que no me pongo Que uso Entonces Él es nada menos que Jordi Linares Rivas Que es editor web De la revista Y de la plataforma Nupcias ¿Cómo estás? Muy bien Roberto Muchas gracias por Invitarme a tu programa Y pues sí Hoy vamos a hablar de Novias Ahorita que estaban en esta parte De joyas Sí oye porque fíjate que Yo Estaban diciendo Precisamente este Ulises Dávalos Que es el El heredero de la tradición De De esta Casa joyera Aquí en México Que tiene 75 años Lo estaba mencionando Que Ahora ya está en la cuestión De la De la web Entonces ya para que puedan elegir Las novias O las O las este Las damas Joyas Entonces ¿Qué sugieres? O sea ¿Qué te preguntan cuando Se trata de este tema De elegir una joya? Pues mira Una parte muy importante Para elegir las joyas De novias Es El orden en que eliges Todos los elementos De tu outfit nupcial A ver Primero que nada El vestido O sea Tienes que empezar Por escoger el vestido Y a partir de ahí Definen todo lo demás Porque muchas veces Las novias se encaprichan Con un peinado O un maquillaje Y entonces Al momento de escoger vestido No están teniendo esto en mente Entonces yo creo que El primer paso es el vestido Porque además es lo que más les emociona Después de tener el vestido Escojan el peinado Y por último Las joyas Porque También dependiendo del peinado Que van a llevar Va a ser el tipo de joya Si van a agarrar un pelo suelto Entonces van a cargar más Hacia el cuello La parte de la joyería Si llevan un recogido Pueden lucir unos Aretes más grandes El escote del vestido También va a influir Entonces son todos los factores Que tienen que considerar ¿No tiene que ver la figura? Sí Bueno También va mucho la figura De la novia Si es una novia Un poco más llenita Se recomiendan joyas Un poco más pequeñas Para Pero sobre todo el escote El escote es lo que más influye Entonces Primero Escojan vestido Con base en él El peinado Porque Si tienen un encaje Increíble En toda la parte del cuello Lo tienen que lucir Claro Entonces Ahí se van a ir Hacia los recogidos Si es un Estraples O un vestido más bohemio Se usa pelos más sueltos Trenzados Y una vez que tengan esa parte Ya se van Te digo Por las joyas Oigan Pero para que no se queden Solamente con una opinión También Nada menos Tenemos A la directora editorial De Nupcias Sandra Notario ¿Cómo estás? Encantada la vida Ah guapísima Guapísima Pues nada Feliz Feliz Me siento en casa Muchas gracias Por el invitación nuevamente No, no Al contrario a ti De la buena vida De la buena vida Y de la novia Y de la felicidad Pues estamos comentando De que Este ¿Cuál es la sugerencia Para que elijan una joya? Las Este Una novia ¿Qué le sugieres tú Como experta Que has visto Y que has vestido Y que has producido Este Es una pregunta muy interesante Porque muchas novias Se enfocan solamente Al vestido Y se enfocan solamente En los detalles Que las demás personas ven Y que van a A tener palpables ¿No? Como el montaje Y eso En cuanto a la selección De la joya Bueno Obviamente Tiene que gustarle muchísimo En las bodas Se estila mucho Que lleves O portes Una joya Heredada De tu mamá De tu abuelita Y demás Que sea Que si se vea Que se vea Y bueno En el caso De estrenar Si Mira Debe haber un juego Y un balance Para que todo sea armónico Si el vestido Es muy simple Porque hay novias Así Que tienen un outfit Super simple Incluso el maquillaje Y el peinado Amerita Entonces Que la joya Sea super vistosa Si el vestido De por si Ya tiene Este Como nos decía Rosa Clara Que un vestido Que está lleno De encajes Y cosas Aquí no necesita Gran cosa Bueno Lleva una joya Un poco más discreta Pero sabes que En la vida de una mujer Una joya Siempre va a ser Muy importante Robert Entonces Si lo estoy viendo De hecho No se si ustedes Alcanza a ver Pero resulta Que bueno Aquí está hablando Con el ejemplo Es que me encantan Entonces Lo va a usar Lo va a usar En su luna de miel También Lo va a usar El resto de su vida Entonces Es una inversión Que por supuesto Vale la pena No pues entonces Pero si importa El gusto Oye Y que tan educadas Son las Las novias Para elegir Una joya No Las novias Saben lo que quieren Claro Y si el anillo De compromiso No llega De la marca Que ellas desean Convencen al novio Para que al menos Las argollas Si sean de esa marca Oh si Son tremendas Oye Pero si a lo mejor Les tocó un novio Que digo A lo mejor Les encanta el novio A lo mejor Hay mucha química Y a lo mejor Pero resulta Que pues no No le alcanza ¿Cómo le hace? Bueno Los meses sin interés Me encanta Ella no va a dejar Tigeren sin cabeza Dice que el novio Le trabaje No También Mira Hoy en día Las mujeres Trabajamos Y podemos Darnos nuestro justo Ay pero ¿Cómo se va a comprar Ella su anillo? No digo para No 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 estoy hablando El anillo Estoy hablando Del resto De los accesorios El anillo de compromiso Definitivamente tendría que venir Del novio Pero Y además Es un buen gusto Que lleves al novio Y le digas Ay mira Gordo Ese No 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 Pero eso pasa ¿No? Sí pero no es bonito El novio Mira si se van a casar Se tienen que conocer bien Y es muy lindo Y es muy lindo Y es muy lindo que el novio Tenga hasta Sea muy confidente Se busque como alianzas Con las hermanas Con la mamá Para saber el tamaño Para saber el gusto De la novia Como que el anillo Refleja mucho El gusto de ellos Hay anillos con historia Y piedras diferentes Tú sabes Ahora hay mucha variedad De diamantes De cortes De monturas O sea realmente Los anillos de compromiso Han evolucionado Ya no es el anillo clásico Ya hay mucho color En los anillos de compromiso O sea yo tengo Tuve una editora A la cual adoro Renata Curiel Que ella Siempre decía El novio Yo quiero un amarillo Y el novio Le dio un diamante amarillo Y se ve espectacular Que además el amarillo Era como Un símbolo de desprecio Como de indiferencia Y ahora está Muy de moda Y hace poco Una casa joyera Importantísima Tuvo Todo un mes De novia Stephanie Tuvo el mes De novias Recientemente Y uno de los plus Que presentó Fue esos diamantes En cortes diferentes Con colores distintos Atípicos Totalmente atípicos Y bueno aquí está Un punto muy importante Que toca Sandra Que la novia puede sugerir Pero no exigir Exacto Ella tiene sus trucos Para Debería En su campo De batalla Ya sabe donde se gana Exacto Todo eso Ella conoce el campo Entonces La cocina No 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 sea No ya sé De siglo XXI No ya sé Ya sé Que se aplica En horizontal Bueno y luego Sí pero entonces Aparte También las alianzas Que va formando El novio La novia sabe bien Con qué parte De su familia Se lleva mejor Entonces si sabes Que tú no ves Mejor amigo De tu hermana Pues entonces Vas con tu hermana Y le vas diciendo Cómo tienes que educar A todos los que están Alrededor de ti De cómo quieres el anillo Para que cuando les pidan consejo Sepan qué responder Exactamente Exactamente Entonces tienen sus trucos Para conseguir el anillo Que quieren Sí Oye editorialmente Ya deben de haberle Sacado alguna historia De De algún novio De la proeza Que hizo para saber Qué joya comprarle Ay sí Y además Además de la joya Las entregas Es un momento Mi amor Esa es otra cuestión A ver en qué momento Las entregas Mira Yo creo que los novios La joya Puede Con el paso de los años Quizá Tener una mejoría En cuanto a los quilates En cuanto al tamaño A la pureza del diamante No sé A lo mejor cuando cumplan Diez años de casado La economía esté mejor En la pareja El novio puede Regalarle a la esposa De aniversario Un anillo Un poco más grande Etcétera Pero el momento De la pedida Robert Es importantísimo Yo Lo primero es que La novia Mira Ni se lo imagine Y que la verdad Pero de verdad No se la imagina Es que las mujeres Son bien Muy intuitivas Somos muy intuitivas Luego ya saben Dicen No sé por qué se bañó ¿No? Sí Pero eso de Ay gorda Ponte bonita Bañate Ponte un vestido lindo Que vamos a ir a cenar No No Por favor Por favor Echenle coco En la página Web De Noobseas Van a encontrar Mucho material Relacionado con el tema De pedidas de mano Originales Y las hay de todo tipo Y para todos los gustos Exacto Hay parejas que son Fan de Disney Que están obsesionadas Con todas las películas Entonces ha habido Unas pedidas de mano En Disney Espectaculares Ah yo me divorciaría Si me sale Ya sé Os puede sonar cursi Lo sé Lo sé Pero no sabes El éxito que tiene eso También hay muchas novias Que les encanta Son niñas que Son novias que no crecieron Que no crecieron Se quedaron en la época Las princesas Estoy totalmente de acuerdo Pero no sabes El éxito Y no son las pedidas Las bodas Las de Star Wars Me imagino Y también hay novias Que les gusta Algo más íntimo Quizá un viaje a la playa Un lugar lejano Donde solo estén ellos dos Hay novias Donde les gusta La multitud El tumulto Que está toda la familia Involucrada Entonces ellos están Aparentemente solos Y de pronto Sale un ejército De personas que ayudaron Al novio En todos los preparativos Hay de todo Pero yo creo que Si se deben Si se deben Un tipo El cartero llama dos veces Exacto Estaría bueno Si así vieron la película Bueno Veanla Con Jessica Lange Y Jack Nicholson Creo que Si mal no recuerdo Pero precisamente Se desarrolla En la mesa De la cocina Exacto Ok entonces Ahí también pueden Dar el anillo ¿Verdad? Ya después de echar La chamba Si un gran consejo Para los novios Es decir Conozcan a su novia Vean cuáles son Sus pasiones Exacto Y a partir de ahí Háganlo También hay unos Recientemente vi Unas pedidas de mano Para parejas De lectores ávidos Que era De entre los libros Del libro favorito De la novia Hacían un hoyo Entonces ahí ponían Como cajita Para el anillo Y ahí lo entregaban O en un libro Domi Por ejemplo No lo pongan En postres Porque luego Se lo acaban O sea Si se lo han comido Y además Está un poco choteado De de cero Llega con la charola Y entonces En el martini ¿No? Si Al final de la copa Ya tampoco Hay algún hotel En México En la playa Que me acuerdo Que tienen Unos Creo que son Águilas Algunas aves Amaestradas O papagayos No sé Que le pones No, no les son más grandes Le ponen En el piquito Del pajarito Le ponen El anillo De compromiso Entonces el pájaro Vuela y huele y huele Y regresa A la pareja Yo Hombre novio No le daría Mi roca A un pájaro Para que salga volando Jamás Por muy amaestrado Que esté Por favor No lo hagan Hay lugares En el fondo Del martini Te ponen Solo el diamante Y cuando Cuando lo terminan Te lo engarzan Al anillo Ahí en En plena cena También es muy peligroso El tamaño De un diamante Se te puede ir En cualquier momento Y luego Cuando la niña Bebe bien O sea Si Hoy estamos En la buena vida En este universo Que es elegir Una joya Con los expertos Nada menos que Con Sandra Notario De directora editorial De Nupcias Y con Jordi Lozano Riva Linares Riva El de tu mamá No me lo perdí Pero el de tu papá Así lo cambié Hay algo extraño Bueno regresamos Estamos en la buena vida Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Linares Riva Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Hoy estamos en la buena vida Estamos platicando De este momento Tan importante Que es dar una joya Como elegirla Para las novias Y nada menos Que con los expertos Expertos No, no Ese es de otro libro Expertos Es la dicción Ya saben La edad La edad Es lo que pasa En este programa Oigan Con Sandra Notario Y con Jordi Linares ¿Cómo estás? Otra vez Otra vez Estamos aquí Perfecto Oye Entonces estamos hablando Del momento De darle la joya ¿Cuál ha sido? Híjoles que ustedes Saben de tener muchas historias Pero ¿Cuáles han sido Las más originales? De darle una joya Pues yo creo Del anillo De compromiso Yo creo Que se hacen La mayoría De las historias Lindas Que nos llegan Publicamos Y compartimos Muchas historias Bodas de la vida real Y ellos Los novios Nos cuentan Cómo le entregaron El anillo Y casi todas Han sido en viajes Casi todas Han sido en viajes Es que viajar Es lo más De las cosas buenas Que tiene la vida Robert Entonces casi todas Han sido en viajes No sé tú ¿Qué opinas Jordi? Pero yo creo Que sí En viajes O cuando involucran A mucha gente Sí Cuando sabe Toda la producción Que hacen el flash mob Exacto Bueno Si lo van a hacer Se tienen que hacer bien Porque Sí Sí Es padrísimo En el metro Para que se lo lleven Sí Lo han hecho En la estación Central de Nueva York Ay bueno Pues sí Ojo En otros lugares Han hecho muchos O bailes O van bailando En la calle O sea La novia Con el novio En la parte de atrás De la camioneta Y todos los amigos Involucrados Machu Picchu Hay lugares Cuba Por ejemplo Cuba Bueno ahora Que lugar más sabroso Sí Que aunque sea Diciembre Mira allá Siempre el clima Es maravilloso Pero ahí corren riesgo No 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 Este no 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 Ah sí Hay muchas tentaciones Hay muchas guapas Muchos guapos Sí es verdad No 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 Mejor agarrenla acá Porque Igual Hacen el intercambio Sí Es verdad Disculpame Si es que se me sale Tú sabes que me cuesta Hay gente muy guapa Sabes que en nuestra historia Hacemos también México desconocido Hay muchas ideas De lugares Para dar al anillo de compromiso Los novios tienen Están repletos de armas Para dar al anillo de compromiso Yo creo que si conocen bien A su novia Eso es lo más importante Que conozcan bien a la novia Entonces sabrán Cuál es el momento preciso Cuál es el lugar indicado Y cuál es la mejor manera Que ella les dé el sí Oye Y ahorita Perdón Ahorita que menciona México Bueno También hay escenarios increíbles Y momentos muy especiales Por ejemplo Durante verano En Tlaxcala Es el festival De las luciérnagas Entonces El bosque se llena De luciérnagas Imagínate ese momento En medio del bosque Oscuras Iluminado solo por luciérnagas Parada del anillo Es espectacular Se va a llevar a la novia Al lugar oscuro Oigan Eso háganlo después Del anillo Primero el anillo Primero el anillo El anillo Oye Este En el paso del tiempo Después Ya se casaron Ajá ¿Qué joyas hay que regalar? ¿En qué momento? Para que sea Esta continuidad De el amor Mira Si hablamos metafóricamente Es ¿Y qué regalarías? La mejor La mejor joya Que puedes regalar Es la dedicación El cuidado El amor La negociación Que era algo que hablábamos En un programa Que tuvimos Sí, en el anterior Hace aquí un mes Un mes aproximadamente Pero Y si hablamos De joyas Hay muchas marcas Joyeras que tienen Piezas de aniversario O que tienen Algunos charms Que se pueden ir agregando Según van aconteciendo El primer aniversario El primer hijo La titulación De una maestría Por ejemplo Supongo que debe haber Alguien No, cuando Cuando les entregan Las llaves de su casa Porque a lo mejor Acabamos de casar Rentan Y entonces con el tiempo Compran la casa Entonces cuando le entregan Las llaves de su casa Hay muchas casas joyeras De muy alto nivel Que tienen joyas especiales ¿Cuáles? A ver, pues vamos a decirlas Pues está Tiffany Está por supuesto Cartier Está Berger Joyeros Está J.D. Joyeros Está Bizarro Perdón Bueno, está Tú sabes Robert En México Tenemos la fortuna De tener Varias opciones Así es Oigan, pues sí Una joya Siempre es apreciada Se puede ver Se puede ver Que la luce La mujer Muy bien Y yo creo Que es algo Que debe de cuidarse Y la mejor joya Es tener una buena vida Tener una buena vida Que desgraciadamente En este momento Por la vida La buena vida Se va a pasar Una mejor buena vida Porque ya tenemos Agendado ahí El otro asunto Entonces, este Se acabó el tiempo Oigan, ha sido un gusto Que estén Espero que vengan Próximamente Para que podamos Tener más consejos Para nuestras amigas Y para los amigos Que a veces Somos los más perdidos En el espacio Cuando, este Pues ya nos vamos a casar Y resulta que no sabemos Ni por dónde llegarle Ni qué comprar Ni qué le gusta Porque sí le debe gustar Pero si no nos alcanza Es una cuestión Pero bueno Será un placer Estar aquí siempre Gracias Cuenta con nupcias Siempre Nupcias 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 Conce Ya dijo Que es un compromiso Por supuesto Oye Jordi Pues tú que tienes A la mano Todos los consejos A la web Sí, claro que sí Acuérdense de seguir A nupcias En redes sociales Para tener los consejos Día con día a día Y estamos ahí Con los mejores ¿Es nupcias qué? Estamos en Facebook Como Revista Nupcias En Instagram Como Revista Nupcias También Y en Twitter Como Arroba Nupcias Entonces ahí nos pueden encontrar Entonces manden un mensaje En nuestra página de internet Nupcias Magazine Sí, claro Ok Roberto ya nos estamos viendo La semana que entra Pásenla bien Bye Gracias Radio TV punto MX Presento 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 Radio TV punto MX presento